Seguimos a la casa de Aero buscando generar ingresos pasivos a través de diferentes protocolos, proyectos asociados a los ecosistemas de la criptomoneda. Por tanto, si te interesa participar en estos Aero, quédate hasta el final de este video, pero principalmente debes suscribirte, debes seguir mi Twitter o mi Twitter de Cripto Emprendo. Es necesario que tengas una cuenta de Twitter, una cuenta en Discord, porque es fundamental para hacerle seguimiento a todos los proyectos y debes estar muy pendiente. Por tanto, suscríbete, activa la campanita y esté atento. Si eres principiante, ve mi contenido, porque en la medida que veas mi contenido, te estarás familiarizando mucho más. Y aquí arriba a la derecha te voy a dejar un mega tutorial cómo operar en la blockchain de Startnet. En este momento me encuentro en el sitio web de Aventure Startnet Turquía. ¿De qué trata este sitio web? Desde hace una semana, la cuenta de Startnet Turquía anunció a través de su cuenta oficial que estaría lanzando unos NFT de diferentes protocolos de la blockchain Startnet. Hay que cumplir con ciertos requisitos para optar a ello. Aproximadamente estar depositando 5 dólares o más o 0,03 Ethereum y la campaña va a durar muy poco tiempo. Prácticamente lo que nos da son tres días para nosotros cumplir con la tarea. Y ya vamos por la segunda tarea. Ya la semana pasada hicimos nuestra primera tarea y en esta semana ya publicaron el sitio web donde podemos reclamar, verificar si somos elegibles para optar a los NFT de cada uno de los proyectos que están asociados con este evento de Startnet Turquía. Próximamente está nuestra, MySwap, Fibros, Bravos y Unframe. Así que ya yo reclamé mi NFT de ZK Lane porque participé la semana pasada. Aquí le puedo mostrar en mi billetera el NFT. Aquí ya lo tengo en mi billetera. Como es bien sabido, no sabemos si estos NFT van a tener algún valor. Lo cierto es que estamos interactuando con la blockchain de Startnet. Estamos interactuando con los diferentes protocolos. Buscamos ganarnos Eidro en cada uno de estos protocolos en caso que los pueda haber. Si no, tenemos la posibilidad más adelante de vender estos NFT. Bien, tenemos hasta el día 4 de agosto la posibilidad de ganarnos este NFT de Nostra Finance promocionado por Startnet Turquía. Así que vamos al enlace. Recuerden que hay que estar muy pendientes de los enlaces. Se los voy a dejar en la descripción del video, dado que hay muchas estafas, hay muchas personas que se aprovechan de todas estas promociones para hacer de la suya. Tienen que tener mucho cuidado. Bien, ya nos encontramos en el sitio web de Nostra.Finance. Vamos a proceder a hacer un depósito de algunas de estas monedas. Vamos a hacerlo a través de la moneda Ethereum. Vamos a desactivar esta parte y vamos a hacer un depósito de 0.03. De acuerdo a lo que nos dicen los requisitos para nosotros optar a este NFT, debemos depositar 0.003 Ethereum. Debemos tener este saldo en nuestra billetera de Bravo. Si apenas se está familiarizando con esto, deben de ver el video mega tutorial completo. Cómo enviar fondo sin usar puente a su billetera de Bravo. Es necesario que descarguen la billetera de Bravo. Todos los enlaces que se utilizan para usar la blockchain de Startnet lo tienen en ese video. Ok, hagamos el depósito. Recuerden que la billetera de Bravo tiene una característica muy especial que está configurada con nuestro teléfono móvil. Es decir, descargamos nuestra billetera en nuestro navegador y descargamos la aplicación, la app en nuestro teléfono. Hay que establecer la mayor cantidad de seguridad en todas las billeteras y dispositivos que solemos usar para operar con nuestro dinero. Vamos a pausar el video mientras se procesa la transacción y regresamos. Bien, como pueden observar, ya tenemos nuestro depósito de 0.003 Ethereum, transacción actualizada. Cerramos nuestra operación y como lo pueden ver acá, ya tenemos un depósito que posteriormente podemos retirar. Pero hasta que no retiremos nuestro NFT y verificamos si somos elegibles o no, los vamos a dejar en Nostra.fine. Y esto ha sido todo. Así que deben de estar pendientes. Recuerda darle like, recuerda suscribirte, activar la campanita, seguir por Twitter este protocolo de Startnet, Startnet Tool. Deben de seguirlo por Twitter, deben de seguir mi cuenta de Cripto Emprenda por las redes sociales. Atento, atento. Estaré verificando. Una vez que esta página habilite el NFT del proyecto Nostra, hago el próximo video y pasamos entonces a participar con las condiciones del proyecto Mindset. Eidro, seguimos a la casa de Eidro, a la casa de muchos proyectos que están en este momento en competencia. Chao, hasta el próximo video.